La Asamblea General de las Naciones Unidas designa el 15 de junio como Día Mundial de Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez. Representa el día del año cuando todo el mundo expresa su oposición a los abusos y los sufrimientos infligidos a algunas de nuestras generaciones mayores. Por aquello, el GAT Parroquial de José Luis Tamayo realizó una actividad en conmemoración a la fecha. Bueno, por la mañana se realizó entrega de volantes con los mismos adultos mayores hacia la comunidad y ahora en la tarde pues aquí una charla de acuerdo a los videos, a las diapositivas planificadas para esta actividad contra la toma de conciencia del adulto mayor. Justamente el taller que estoy dictando ahorita es con la familia, con los hijos y nietos. He vinculado a todos. El maltrato de las personas mayores es un problema social y mundial que afecta la salud y los derechos humanos de millones de personas en todo el mundo y es un problema que merece la atención de la comunidad internacional. Las adultas mayores nos indican cuán beneficiosos han sido estos talleres. Sí, no al maltrato de los adultos mayores. Hay que cuidarlo de nuestros hijos, nuestros nietos para que no las maltrate. Mis hijos me quieren mucho. ¿Cómo la tratan? ¿La tratan bien? Sí, me dicen mis nietecitos, me dicen abuelita querida. El profesor Valentín, él nos da la charla para nosotros seguir incentivando a nuestros hijos y del adulto mayor y que los hijos pues que vean por uno para que ellos puedan seguir el ejemplo de nosotros. Entonces nosotros no somos maltratados porque mis hijos, ellos sí nos ayudan y nos dejan venir acá al adulto mayor a trabajar acá con el profesor. El facilitador también nos comenta que han existido problemas de maltrato en la localidad. El año pasado tocó un caso en donde un nieto había votado a un adulto mayor, pero yo fui a poner la respectiva denuncia y bueno, al fin y al cabo estoy al frente de este proyecto. Entonces me conozco varios de los ítems con respecto al servicio que se le debe brindar. Y entonces hice todo lo posible para que se diera a favor pues que la abuelita volviera a regresar a su hogar de donde había sido desalajada. Nos explican pues que uno ya tiene los derechos del adulto mayor, pues a uno ya no nos pueden maltratar ni los hijos, ni los yernos, ni nadie, porque tenemos ya el derecho de defendernos. Bueno, yo por mi parte no tengo quejas de mi familia de tener el maltrato de ninguno de mis hijos. Para Antena TV reportó Zuli Sánchez. ¡Gracias!